Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si... ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo estamos pasando? Estamos pasando muy bien aquí en Batúa Y obviamente a tu lado fue Julio ¿Quién se presenta? Hugo García Si ya más, nada menos ¿El Ben Hugo? Obviamente ¿Qué te parece? Perrito, perrito Solamente nos vemos esto en Huancayo ¡Pone! Huancayo, pone Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Bueno, no da gusto las palabras groseras Pero nos estamos divirtiendo con el jugador Con toda la gente brava La gente brava Mi pata ahora ya ¿Qué tal mi hermano? ¿Estás venido por Hugo García? No, ¿qué va a ser? Es divertida con la mancha El cumpleaños de un amigo Y estamos hablando La pagamos en Huancayo, pone Chévere Huancayo, pone Huancayo, pone Salud, salud al profe Salud al profe No, ¿qué va a ser? No, ¿qué tal, hombre? Huancayo, pone Huancayo, pone Y saludo para la calle por Aira Para Pipo Y para Carranza Que la pegas de sana Pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien Y que los hombres bien fuerte te den Clarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te parece a fitronar? Porque sé que estás fitronando por primera vez Cansado ¿Cansado? Pero de los pies Pero todo genial, todo chévere Sí ¿Por qué has venido tú aquí? ¿Por qué? Por Hugo No, por trabajar no No Si no, por Hugo Por Hugo Estamos iguales Por Hugo nos derretimos Huancayo, pone Pone Gente, Huancayo, pone Me encuentro aquí con chelcita de argamarra ¿Qué artista más se viene? Ya se vino Toda la relación Mario Jard, Tiza Lozano Yuno Pesarensi Ahora dice ¿Qué demás se viene para Onuba? Estamos pensando por Mario Jard Otra vez, regrese Mario Jard Mario Jard o Mario Rivarre Creo que la gente ya pide a Mario Rivarre Mi hermano Y creo que Onuba se le trae o no? Se lo trae, como siempre Porque Onuba pone Pone, pues pone Huancayo Pone Cuando conmigo Mami chocas Chaca, 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 chocas Y se mueve en la boca Mami chocas ¿Qué tal gente? ¿Cómo le está pasando? Es espectacular ¿Ustedes han venido por Hugo García? ¿Por qué han venido? Más que nada por las chicas Por las chicas ¿Pero qué le parece Hugo García? ¿Qué pasa mi hermano? Claro, un pata de buenazo ¿Cómo que buenazo? ¿Qué pasa? ¡Oye, oye! ¡Eso no me dio raro! No, o sea, un pata noble ¿Tú mi hermano, qué tal? ¿Cómo ves a la flaca? Un pata sencillo Humilde Humilde, tranquilo Sí, acá ¿Tú le ves a tu guerra o no? A veces, a veces ¿Cuándo hay tiempo? Cuando hay tiempo A veces ¿Cuándo hay tiempo? 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 ¿Gabrielita, cómo le estamos pasando? ¡Súper, súper bien! ¿Qué te parece Hugo García? ¡Guau! Mira, ¿qué harías haciendo? Ahí está Hugo García ¿Qué le dices? ¿Huancayo Pone? ¡Recontra Pone! Bueno, Hugo, llegando a Huancayo Así que mándale un saludo a toda la gente de Huancayo Pone La gente que te quiere mucho acá Te respeta, te admira mucho Un saludo para toda la gente de Huancayo Pone Mando un beso a todos Y te muerde en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Chocas, chocas Te ponés de espalda y me chocas ¿Qué es lo que más te gusta del Baby Hugo? ¡Todo de él! ¡Todo! ¿El cuerpo? ¡Todo! 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 ¡Completito! ¿Qué harías si estuvieras una noche con él? ¡De todo! ¿De todo? ¡De todo! ¿Y esa noche? No se dice ¡No se dice! Huancayo esperando el Baby Hugo ¡Muyo! Esperando el Baby Hugo ¿Qué es lo que más te gusta del Baby Hugo? ¡Su sexualidad! Si lo tuvieras al frente, ¿qué le dirías? ¡Uy! ¡Me lo chapo! ¡Me lo agarras! ¡Se lo agarro! ¡Un grito por el Baby! ¡Y Huancayo Pone! ¡Huancayo Pone! ¡Huancayo Pone! ¡Huere bonita de cuerpo! ¡Huere bonita por fuera! ¡Huere bonita de cuerpo!